La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra José Ramón Gerardino, acusado de ultimar a Jesús Concepción Enríquez, de 43 años de edad, cuando se encontraban en la celebración de un cumpleaños. Si le metí en tres meses de cohesión, yo me siento bien con los tres meses de cohesión, pero que se siga el caso hacia adelante. Voy a llegar hasta los sistemas de consecuencia, porque fue mi hijo que me mató y él no le estaba haciendo nada, era un niño que no lo provocó para darle esa muerte que le dio. Pide justicia, que me le den justicia, me le den 20 o 30 años. Ah, no, pero no es arrepentido, que ya está muerto. Él tenía que arrepentirse antes de matarlo. Y si él no hubiera tenido un tiento de asesino, cuando él caía al suelo, que ya estaba inconsciente, se va y lo deja, pero él le metió la brilla para matarlo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.